Hola, mi nombre es Hanna y en el video de hoy vamos a estar decorando mi pared juntos. Yo creo que decorar una pared es de las mejores maneras de darle un toque personalizado a tu habitación y en este video les voy a estar dando algunos tips y les voy a estar enseñando cómo yo hice esto por si ustedes también lo quieren hacer. Lo primero que yo hice y lo primero que les recomiendo hacer es inspirarse y tomar ideas y yo creo que la mejor manera de hacer esto es creando un tablero de Pinterest justo como lo hice yo. Les voy a estar dejando el link a este tablero aquí abajo en la descripción de este video por si ustedes también están interesados en tomar algunos de los pósters que yo tengo en este tablero. Yo mandé imprimir mis pósters por medio de la página de FedEx pero lamentablemente creo que este servicio solamente está disponible en Estados Unidos pero si ustedes son de México o de cualquier otro país latinoamericano pueden ir a alguna papelería o algún ciber y ahí también se los pueden imprimir. Yo pedí mis pósters el sábado en la noche y estaban listos para irlos a recoger el lunes en la mañana y la verdad es que los precios fueron muy buenos. Era en papel cardstock o sea un papel grueso de muy buena calidad y cada póster en la del tamaño más grande que tenían disponible me salió en alrededor de unos $20 pesos mexicanos. Aunque no estaba muy segura de cómo iban a quedar los resultados finales no estuve para nada decepcionada y me encantó como los colores se imprimieron tan vividamente y pues aquí como pueden ver estoy recortando los bordes de los pósters porque son de diferentes tamaños cada uno y para obtener un look más simple y más limpio empecé a recortar cuidadosamente todos los bordecitos blancos que venían en cada uno de los pósters. Ya que terminé de recortar todos los pósters ahora sí por fin era hora de acomodarlos en mi pared y yo creo que esta fue la parte más divertida pero a la vez un poco frustrante porque no tenía idea de lo que estaba haciendo jamás había acomodado pósters en una pared de hecho esta es la primera vez que estaba colocando pósters en alguno de mis cuartos pero aunque fui improvisando y todo fue no planeado pues al final me gustaron mucho cómo quedaron los resultados y aquí estoy solamente dando unos toques finales a los pósters para que queden bien pegaditos y no se anden levantando con el aire de mi habitación. La verdad es que quedé muy satisfecha con el tipo de pósters que terminé imprimiendo porque siento que van muy bien en conjunto con la decoración que estaba tratando de lograr para mi habitación y pues estos fueron los resultados finales espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos a la próxima.